hola bienvenidos a la cocina de maría y miki hoy hemos hecho sepias con patatas en freidora de aire veréis que es súper fácil de hacer y quedan súper tiernas y jugosas vamos a verlo y aquí tenemos los ingredientes que utilizamos sepia perejil ajo aceite de oliva y sal el acompañamiento serán unas patatas cocidas que van aliñadas con sal pimienta negra pimentón dulce hierbas provenzales y aceite de oliva y comenzamos limpiando y saneando las sepias tenemos dos sepias vamos a quitar las aletas laterales y sanear un poco en general todas las imperfecciones que vienen en la sepia también los tentáculos si queréis los podéis quitar todos directamente o hacer como nosotros que vamos a limpiar y sanear esta parte también y se la dejamos también quitamos esta telita que viene en la parte interior de la sepia y ya la tenemos saneada ahora veréis en el plato pequeño todo lo que le hemos quitado a las dos sepias y esto lo que ha salido de imperfecciones de las sepias ya la tenemos lista ahora lo que vamos a hacer es secarlas bien con papel absorbente ya las llevamos a la cesta de la fridora de aire las colocamos tal y como veis y las tendremos durante 8 minutos a 165 grados mientras tanto preparamos el acompañamiento de estas sepias tenemos unas patatas pequeñas ya cocidas las vamos a partir por la mitad y las vamos a alinear con aceite de oliva sal pimienta negra hierbas provenzales y pimentón dulce el aliño al gusto de cada uno las especias a utilizar mezclamos bien las patatas con las especias y el aceite de oliva y las dejamos en el recipiente ya han pasado los ocho minutos vamos a sacar la sepia y como veis la sepia suelta mucho líquido si la hacéis en sartén ya veis que suelta siempre ese líquido pues hacerlo en la fridora de aire con la rejilla nos ayuda porque se va todo el líquido hacia abajo escurrimos la parte interior de ese líquido de la sepia y después ya podemos pincelar con aceite de oliva ya están bien escurridas pincelamos primero por la parte interior tal y como estaban damos la vuelta a las sepias y pincelamos por la otra cara y después vamos a introducir las patatas el acompañamiento de estas sepias y ahora si ponemos 170 grados durante otros ocho minutos mientras tanto preparamos este ajo y perejil que acompañará a la sepia cortamos y troceamos un diente de ajo en trocitos muy pequeños picamos un puñado de perejil fresco lo añadimos a un recipiente estos dos ingredientes ponemos un poco de sal aceite de oliva que no falte mezclamos bien y ya tenemos lista esta salsita de ajo y perejil que va acompañar a las sepias ya han pasado los ocho minutos a 170 grados ya podemos emplatar y comenzar a poner ajo y perejil en las sepias al gusto de cada uno servimos acompañadas de las patatas y ahora sí ya están listas estas sepias en freidora de aire ya habéis visto que es muy fácil de hacer no tarda mucho y en la freidora de aire quedan súper tiernas os lo aseguro probadlo hacer y veréis que ricas están esperamos que os haya gustado la receta y le saquéis un montón de provecho muchas gracias por llegar hasta aquí hasta el final y ya sabéis en el siguiente nos vemos hasta luego